El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Es 30 de septiembre y la iglesia recuerda al doctor San Jerónimo. Jerónimo quiere decir el que tiene un nombre sagrado. Dicen que este santo ha sido el hombre que en la antigüedad estudió más y mejor las sagradas escrituras. Nació en Jerónimo en Dalmacia, Yugoslavia, en el año 342. Sus padres tenían buena posición económica y así pudieron enviarlo a estudiar a Roma. En Roma estudió latín bajo la dirección del más famoso profesor de su tiempo, Donato, el cual hablaba el latín a la perfección, pero era pagano. Esta instrucción recibida de un hombre muy estudiado pero no creyente, llevó a Jerónimo a ser un gran latinista y muy buen conocedor del griego y de otros idiomas, pero muy poco conocedor de libros espirituales y religiosos. Pasaba horas y días leyendo y aprendiendo de memoria a los grandes autores latinos, Cicerón, Virgilio, Horacio, Tácito y a los autores griegos, Homero y Platón, pero no dedicaba tiempo a leer libros religiosos que lo pudieran volver más espiritual. En una carta que escribió a Santa Eustaquia, San Jerónimo le cuenta el diálogo aterrador que sostuvo en un sueño. Sintió que se presentaba ante el trono de Jesucristo para ser juzgado. Nuestro Señor le preguntaba, ¿a qué religión perteneces? Él respondió, soy cristiano católico. Y Jesús le dijo, no es verdad, que borren su nombre de la lista de los católicos. No es cristiano, sino pagano, porque sus lecturas son todas paganas. Tiene tiempo para leer a Virgilio, Cicerón, Homero, pero no encuentra tiempo para leer las sagradas escrituras. Se despertó llorando y en adelante su tiempo será para meditar los libros sagrados. Y exclamará emocionado, nunca más me volverá a trasnochar por leer libros paganos. A veces dan ganas de que a ciertos católicos le sucediera una aparición como la que tuvo San Jerónimo, para ver si se dejan de dedicar tanto tiempo a las cosas inútiles. Y dedican minutos cada día a leer el libro que los va a salvar, las sagradas escrituras. Jerónimo dispuso a irse al desierto a hacer penitencia por sus pecados, especialmente por su sensualidad, que era muy fuerte, y por su terrible mal genio y su gran orgullo. Pero allá, aunque rezaba mucho y ayunaba, y pasaba noches sin dormir, no conseguía la paz. Se dio cuenta de que su temperamento no era para vivir en la soledad de un desierto, deshabitado, sin tratar a nadie. Él mismo en una carta cuenta cómo fueron las tentaciones que sufrió en el desierto. San Francisco de Sales recomendaba leer esta página de Nuestro Santo, porque es bellísima y provechosa. Y dice así. En el desierto salvaje y árido, quemado por un sol tan despiadado y abrazador, que asusta hasta a los que han vivido allá toda la vida, mi imaginación me hacía parecer que estaba en medio de las fiestas mundanas de Roma, en aquel desierto en el que por temor al infierno yo me condené voluntariamente, sin más compañía que los escorpiones y las bestias salvajes. Muchas veces me imaginaba estar en bailes de Roma, contemplando a las bailarinas. Mi rostro estaba pálido por tanto ayunar, y sin embargo, los malos deseos me atormentaban, noche y día. Mi alimentación era miserable y desabrida, y cualquier alimento cocinado me habría parecido un manjar exquisito. Y no obstante, las tentaciones de la carne me seguían atormentando. Tenía el cuerpo frío por tanto aguantar hambre y sed. Mi carne estaba seca, mi piel casi se me pegaba a los huesos. Pasaba las noches orando y haciendo penitencia. Y muchas veces estuve orando desde el anochecer, hasta el amanecer. Y aunque todo esto hacía, las pasiones seguían atacándome sin cesar. Hasta que al fin, sintiéndome impotente ante grandes enemigos, me arrodillé llorando. Ante Jesús crucificado, bañé con mis lágrimas sus pies clavados, y le supliqué que tuviera compasión de mí. Y ayudándome el Señor con su poder y misericordia, pude resultar vencedor. De tan espantables ataques de los enemigos del alma. Y yo me pregunté, si esto sucedió a uno que estaba totalmente dedicado a la oración y a la penitencia. ¿Qué le sucederá a los que viven dedicados a comer, beber, bailar? Ahora, se cuenta que una noche de Navidad, después de que los fieles, se fueron a la gruta de Belén, donde vivió San Jerónimo. El santo se quedó solo allí rezando. Y le pareció que el niño Jesús le decía, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños? Él respondió, te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca. El niño Jesús añadió, ¿y no me regalas más nada? Oh, mi Salvador, exclamó el anciano, por ti repartí ya mis bienes entre los pobres. Por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué más te puedo regalar? Si quisieras, te daría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera, y así poder desgastarme todo por ti. El divino niño le dijo, Jerónimo, regálame tus pecados para perdonarte. El santo al oír esto se echó a llorar de emoción y exclamaba, loco tienes que estar de amor cuando me pides esto. Y se dio cuenta de que lo que más deseaba Dios que le ofreciera era sus pecados, en un corazón humillado y arrepentido, que le pide perdón por sus faltas. El 30 de septiembre del año 420, cuando ya su cuerpo debilitado por tantos trabajos y penitencias, y la vista y la voz agotadas, Jerónimo parecía más una sombra que un ser viviente. Entregó su alma a Dios para ir a recibir el premio de sus fatigas. Se acercaba ya a los 80 años, más de la mitad los había dedicado a la santidad. Jerónimo bendito, pídele a Dios que nosotros, se nos prenda y contagie ese amor tuyo, tan inmenso por las sagradas escrituras, por estudiar, amar y practicar la palabra de Dios. Bendice a todos los que en el mundo entero, se dedican a hacer conocer y amar el libro santo. Bendice a todos los que en el mundo entero, se dedican a hacer conocer y amar el libro santo.